Oye, siempre tenemos que apoyar a nuestros pequeños comerciantes y miren todos estos postres deliciosos que son de Leslián Rivera que hace un año comenzó su pequeño negocio en medio de la pandemia que se llama Sweet Desserts. Leslián estaba desempleada y ella decidió tomar un curso de repostería y comenzó a elaborar todo tipo de postres, incluyendo bizcochos, flanes y muchas cosas más. Mira, para probar estas delicias, para ordenar, te tienes que comunicar con su propietaria Leslián al 939-267-7888. También los puedes conseguir en las redes sociales como Sweet underscore Dess 21. Míralo ahí en la pantalla, Sweet guión bajo Dess 21. Así que búscalo en las redes sociales, contáctalo al número de teléfono y prueben todas estas delicias. Yo me llevo aquí a la tierrita, mira. Vamos por una pausa, esto Puerto Rico gana. No te vayas que venimos ya. No te vayas que venimos ya.